les cuento que allí se puso el terreno pero mejor dicho difícil difícil aquí ya está normalito pero más al antico me salió como una especie de arrecibe pero como roca y eso no solo con los dientes de el balde me tocaba irle raspando y raspando viendo mal nomás fueron un pedacito nada más de unos metros ahí que precisamente salió y yo tocó raspadito raspadito para poder seguir haciendo la canal les cuento mejor dicho que yo dije no aquí para donde siga así ahí sí ya mejor dicho para terminar hacer la canal quizá de cuando porque cuando el terreno está así como así en ese momento rinde harto pero así como estaba ya que era puro recibe bueno la recibe normal bien pero es que se recibe era una roca la roca 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 porque la máquina como tal no no podía la o sea ni que era podía romperla tocó todo arruñadito arruñadito ahí con los dientes para que la pudiera así como medio romper aquí sentemos el material para seguir avanzando esto está marcado por medio de la palmera y yo me tengo que ir por donde está marcado las destacas entonces así lo marcó tu cuadro a mí así ahí con él estas son secundarias también vamos a hacer las terciarias si eso les cuento que se puso el terreno mejor dicho difícil difícil allá es cuando el terreno está así como así acá breve o cuando esa recibe normal también pero esa era una roca me tomó la roca nada más por un tramo de como de 6 metros más o menos tenía y ya la partida en la parte de abajo los últimos 30 centímetros todo rastadito 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 para poderla terminar y allá estamos bajando como 140 no más y allá precisamente está bajando 2 metros 20 y por lo que encontramos esa roca también tiene niveles por ahí está el muchacho con la cartera que son las cotas va chequeando ahí nos damos cuenta si va bajando va subiendo entonces eso se llama canales con balde trapecio o canales con balde trapezoidal también algunos llaman canales con taludes o canales en v estos baldes son especialmente para para realizar estos trabajos y aquí lo que hago es extender la tierra aquí está el callejón con balde trapecio o canales con taludes o canales con taludes que tiene la máquina con los trens viertes que tiene la máquina con la estrella ahí para que no vaya a quedar como así como el montera como atrapicio y aquí igual y ahora si avanzamos